¡Y rodillas! ¡No se rindan! Ok, ahora el paso machete Siempre manteniendo ese abdomen bien fuerte y contraído Corte música ¡Muy bien! Esto es un flamenco con un poquito de belly dancing Vamos a empezar con el brazo derecho adelante Y marcamos con las piernas Uno, dos, tres, cuatro Brazos arriba Ahora vamos a hacer una flexión con la pierna derecha hacia atrás Y cambio pierna Recuérdense siempre cuando están haciendo las flexiones hacia atrás De mantener el peso en el centro de tu cuerpo Brazos arriba Ahora con el cambio de música Vamos a repetir todos los movimientos de flamenco Y con el cha-cha-cha Brazos arriba Ahora empezando con las flexiones hacia atrás Cambio pierna Mantengan ese abdomen fuerte Brazos arriba Brazos arriba Ahora con el cambio de música Vamos a comenzar el belly dance Uno, dos, tres, cuatro Otro brazo Y uno, dos, tres, cuatro Uno, dos, tres Cambiando de lado Brazos arriba Brazos egipcios Brazos adelante El otro Cierra Rompe muñeca Y abre Al otro lado Ahora más rápido No se rindan Ahora bajando y subiendo Eso es Mantengan siempre ese abdomen bien contraído Repetimos todo el flamenco Ahora con cha-cha-cha Subiendo esas rodillas más Para perder más calorías Y sus ojos querían llorar Y sus ojos querían llorar Él sabía que su castigo Era sufrir un poquito más Despacito fue reviviendo Y encantado Quería más Brazos arriba Y empezamos las flexiones hacia atrás Mantengan siempre Los hombres sobre las caderas Siempre en el centro Brazos arriba Y solo quieren que baile más Que no pierdan nunca su encanto Y lo admiren como el cristal Y que baile más Que baile más Y solo quieren que baile más Que si en la tierra la por ellos fueran Aquí todos Están listos para el final Esto es una salsa Y se baila así Viendo al lado Al lado Al lado Eso Un, dos, tres Un, dos, tres Relajando más las caderas Un, dos, tres Un, dos, tres Ahora relajen los brazos Y diviértanse con el paso Chicas se están divirtiendo Ah ok Y ustedes en la casa Bueno ok Ahora vamos a comenzar Hacer las sentadillas Hacerla bajando Mantengan ese abdomen contraído Y siempre bien, bien fuerte No se rindan Y vamos a tomar un descanso Con las palmas Ahora con el cambio de música Vamos a cambiar el paso Y vamos a hacer salsa hacia atrás Relajando las caderas Y los brazos Respiren Respiren Ah ok Ahora flexiones hacia atrás En dos cuentas Dos Uno Dos Siempre manteniendo El centro bien, bien fuerte Y ahora vamos a aguantar Ocho Uno Dos Tres Cada vez bajando Un poquito más Para trabajar más Lo que es la parte externa De la pierna Cambiando de pierna Al lado Salsa Y ahora con más caderas Ahora con las sentadillas Aquí siempre se está trabajando Los glúteos y las piernas Y con las palmas Ahora vamos a hacer dos hacia arriba Y dos hacia abajo Y con la salsa atrás Cambio brazos Ahora con el cambio de música Vamos a empezar Las secciones con dos Dos Cambio lado Dos Muy bien A ver ¿Quién baja más aquí? Eso es Muy bien Luisa ¿Listos para el final? Esto es un reggaetón Y vamos a empezar Con la pierna Hacia atrás Cadera Cadera Atrás Cadera Cadera Atrás Más rápido Vamos a agregar los brazos Cambio de brazos Cambio de brazos Cambio de música Ahora lo hacemos Dobla atrás Cintura 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 vamos a trabajar un poco la cintura. Dos, tres, cuatro. Hacia el otro lado. Y vamos a repetir todos los movimientos otra vez. Ahora es el centro. Ahora con el cambio de música vamos a empezar el paso del principio con las rodillas para arriba. Ahora bajando un poquito más. Otra vez con la cintura. Al otro lado. Al centro. Ahora vamos a hacer dos rodillas hacia arriba, pero el mismo paso del principio. Uno, dos, cintura, cintura. Uno, dos. Bajando un poquito más ahora. Siempre manteniendo ese abdomen bien fuerte. Cambio música a cintura. relajan esa cintura. Eso es. Al otro lado. Aprovechen aquí a respirar. Al centro. Se están divirtiendo. Y ustedes en casa están listos para el paso del principio. y atrás. Y atrás. Cambio brazos. Trabajen esos oblicuos más. Trabajen esos oblicuos más. Eso es. ¿Listos para el final? ¿Listos para el final? Son los dos. Trabajen los dedos que hemos trabajado. Inhalen. Y exhalen. Repite. flexionar hacia la derecha y cambio en peso mantengan ese talón directamente abajo para estirar lo que es la parte de atrás de la pierna adelante otra vez y hacia la izquierda cambio vamos hacia adelante las dos manos apoyando la rodilla y el hombro hacia adelante cambio de hombro y repite y al otro lado y hacia abajo flexionando la espalda otra vez inhalen exhalen cierren piernas vamos a estirar los brazos gira muñeca otro brazo y vamos con el talón hacia adelante y hacia abajo mantengan todo el peso sobre la pierna derecha cierren la pierna y arriba al otro lado y hacia abajo y hacia abajo inhalen exhalen exhalen una vez más muy buen trabajo y hacia abajo ¡Suscríbete al canal!